Esta es una señal Esta es una señal La señal más grande Es una señal de alegría y diversión Más grande de los tiempos Porque un pueblo sin música Podría quedar como un pueblo sin alma Nacidos y crecidos en tierra humilde En donde la gente trabaja día a día Para llevar el sustento a casa Con el sudor de la frente En un rinconcito de la región Chiqui En el estado de Oaxaca Concepción y trulloso Tlajiaco Oaxaca Nace una leyenda Con la fe y el propósito De llegar a pasar grandes escenarios Propósito que les ha costado un alto precio Pero con todas las ganas Y confianza ante ellos Podrán triunfar en su sueño Hoy en día se han convertido En todo un orgullo oaxaqueño Y un ejemplo a seguir para muchos Probando posicionarse como los miembros reyes de la región Chiqui La región Chiqui Llegando para ti Puro señal de la sierra ¡Señal de la sierra! ¡Señal de la sierra! ¡Señal de la sierra! Si olvidas de dónde vienes No olvidas quién eres Si no sabes lo que haces No sabes lo que quieres ¡Señal de la sierra! ¡Señal de la sierra! ¡Señal de la sierra! ¡No vales por lo que quieres! ¡Vales por lo que eres! ¡Seguimos conquistando por los rones! Fundado por Wilfrido Guzmán Martínez Que aún se encuentra en su eterno descanso en el cielo Pero ha dejado un gran legado a su familia A sus hermanos Luchando con todo Haciendo el sueño realidad Y en cada presentación La energía y el talento Combinado con la algarabía del público Son dedicados a él hasta el cielo El público es su fuerza De los que jamás se olvidarán Ellos dicen Que para saber a dónde vas Vienes a ver de dónde vienes Nunca olvides de dónde vienes Porque olvidas hacia dónde vas Que sigamos volando Simplemente es El Grupo Señal de la Sierra Grupo Señal de la Sierra Grupo Señal de la Sierra Señal de la Sierra Y la Sierra Te la tir ¡Astras, gente! ¡Astras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!